Hola gente, ¿cómo están? Esta vez les dejo Rapsodia Bohemia, para mí uno de los temas más importantes de la historia del rock. Buscando las redes encontré a una pianista ucraniana, se llama Vika Goswil, y la vamos a hacer en versión de dos pianos. Espero que la disfruten. Rapsodia Bohemia. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.